Hola, bienvenidos a este nuevo video podcast de Razón Pública. Gracias por estar de nuevo con nosotros, por suscribirse, por compartir estos programas que son de tanto interés por los temas que aquí se abordan. Y hoy vamos a hablar de vías, del riesgo, del miedo, de la incertidumbre que generan hoy las vías en Colombia. Voy a saludar a nuestros dos invitados. Ana Luisa Flechas es ingeniera de transportes y vías de la Universidad Pedagógica y Tecnológica y doctora en optimización y explotación de sistemas de transporte de la Universidad Politécnica de Valencia. Fue profesora e investigadora de la Universidad Nacional y secretaria de movilidad de Bogotá. Actualmente es consultora e investigadora. Muy buenos días, buenas tardes, bienvenida a Ana Luisa. Buenas tardes, Darío, Carlos. Gracias por compartir este espacio tan interesante. Gracias. Bueno, y Carlos es ingeniero civil de la Universidad Nacional, especialista en evaluación de riesgos y prevención de desastres de la Universidad de los Andes y cursa una maestría en dinámicas rurales y globalización. Es fundador y es presidente de la Sociedad Colombiana para la gestión de riesgos de desastres. Presidente de Corco Clima y gerente de la firma consultora Cantillo y Asociados. Bienvenido, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la doctora Ana Luisa y adelante. Hemos pasado de la esperanza de las grandes vías, de las dobles calzadas, de las 4G, de los túneles, de los viaductos, al miedo de que en cualquier momento o se nos caiga una montaña encima, que se rompa un puente por el que vamos pasando y ni qué decir sobre lo que podría, y ojalá no, ocurrir con un túnel. Hay muchas cosas que decir sobre lo que puede estar pasando con las vías en Colombia, pero empecemos por hablar de los fenómenos naturales a los que les echa tanto la culpa. ¿Son realmente ellos los responsables de los que pasan con las vías en Colombia, Ana Luisa? Además, ¿por qué van a seguir ocurriendo? Bueno, sí, quizás una variable, una dimensión transversal a todo lo que es el desarrollo económico, social, ambiental, de todo orden territorial, fundamentalmente, y realmente de este tema del cambio climático se viene hablando ya hace muchísimo tiempo, y eso obliga a que el ingeniero dentro de la estrategia y el diseño de todas estas infraestructuras, pues se involucre esta variable de manera determinante con las, digamos, con las previsiones a corto, mediano y largo plazo que debe incluir una infraestructura pues del impacto, del costo, que son las infraestructuras lineales, sino, dale, llamo yo, que sirven fundamentalmente pues a la movilidad, ¿no? Yo voy a ir con Carlos, pero ahora que usted habla de la movilidad, Ana Luisa, y que es además su especialidad, ¿qué significa para un país que esté rota, por ejemplo, una vía tan importante, la comunicación, entre la vía que une al centro del país con el puerto de Buenaventura, y estoy hablando del puente, el alambrado entre el Quindío y el Valle, o que esté rota la comunicación también por las vías que comunican con los llanos orientales? Eso en términos de la movilidad de un país y del desarrollo de un país, ¿qué significa? Bueno, este tema, digamos, si uno lo mira en el corto, mediano, largo plazo, las infraestructuras terminan siendo un medio para fines que cumple la sociedad en su conjunto, en las diferentes, digamos, dimensiones de la política pública. Entonces, bajo esa óptica, el hecho de que en el corto plazo hay incertidumbre para los desplazamientos habituales o para desplazamientos emergentes, llamémoslos así, relacionados con temas de salud, de actividades de empleo, de estudio, o actividades de más largo aliento, como son las actividades económicas, que se implantan en el territorio con la expectativa de una confiabilidad en la accesibilidad y la movilidad que le generan estas infraestructuras, pues empieza uno a entender que el problema se, digamos, se centra tanto en esas pequeñas decisiones o esas decisiones de corto aliento como en decisiones de inversión. Y tenemos que acordarnos que ya no competimos como ciudad, sino como región, como país. Entonces, ahí empieza uno a ver que el gran inversionista que quería localizarse en los llanos orientales o en la región, en el pie de Monte Llanero, en alguna de todas estas zonas tan atractivas para la inversión pública, pues empiezan a buscar alternativas en otros países. Entonces, conclusión, tanto para las actividades de corto aliento, actividades habituales, individuales, como actividades económicas de gran impacto, empiezan a tener una incertidumbre frente a sus decisiones de inversión. Ya voy a volver con usted, Ana Luisa, porque le voy a preguntar a Carlos, dentro de esa que es su especialidad, el tema de la gestión de riesgos, ¿qué pasa con quienes construyen, con quienes diseñan obras de infraestructura vial en Colombia? Es que no están contemplando bien los riesgos que puede traer una geografía, unas circunstancias como los desastres naturales. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, muchas gracias. Pues básicamente, nuestro país siempre ha contado o ha tenido ese tipo de fenómenos. La cordillera de los Andes está en plena formación, hay muchísimos materiales muy débiles, tenemos un clima muy intenso, estamos en la zona tropical, hay terremotos, volcanes, digamos, estamos en unas condiciones que no son desconocidas para quienes diseñan y construyen la infraestructura. Sin embargo, y a pesar de que en la normativa figuran una serie de requisitos que se deben cumplir, pues o no se atienden a alguna de las etapas del ciclo de los proyectos, o se toman como un requisito más, no se le da la seriedad que debería tener el diseño de una carretera teniendo en cuenta todos estos factores. Entiendo yo que, digamos, que el cambio climático pueda generar algunos cambios, que se vuelve un poco más intenso algunos de los eventos, pero no necesariamente es algo nuevo, siempre nos han ocurrido, hablamos a veces incluso de eventos extremos, pero siempre hemos tenido eventos extremos, lo que pasa es que o se nos olvida o no los consideramos. De igual manera, hay un lema muy particular en nuestro gremio que dice los desastres no son naturales, porque es que los desastres se deben a otras cosas, menos a los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales son los que ponen en evidencia que el desastre se estaba gestando. Sí, Ana Luisa Flechas escribe en la más reciente edición de Razón Pública las grietas en la infraestructura de transporte en Colombia y le quiero preguntar a propósito de una frase suya, cuando dice, es un sector desarticulado y desconocido, este es el de la infraestructura de transporte, está lleno de instituciones o por el contrario faltan instituciones, ¿qué pasa ahí en la institucionalidad? Bueno, ahí hay un tema, digamos, bastante complejo que viene desde el mismo concepto de sistema de transporte. Cuando hablamos de sistema de transporte involucra el territorio, el entorno, las vías, los vehículos, las normas, la tecnología que hoy en día es fundamental, no se concibe una vía sin información. Y entonces, cuando uno quisiera esperar de una infraestructura, esa integralidad de ese flujo de bienes, personas, información, dinero asociado a todo ese intercambio de bienes y personas, pues uno se imagina una envolvente de tecnología que, digamos, refleja esa integralidad. Y resulta que en nuestro país eso no ha pasado. Entonces, a propósito de lo que menciona el ingeniero Carlos, pues las mismas concesiones se encargan de incluir el componente físico, la cinta, el nodo, la infraestructura por sí misma, pero no involucran todas esas variables que están asociadas al territorio, al entorno, a la dinámica misma de los medios de transporte en evolución, a las nuevas tecnologías, a esta condición de logística que exige que estas infraestructuras, el atributo fundamental que deben tener es la confiabilidad en los tiempos de viaje y en los costos. Ese es el indicador y el nivel de servicio que le ofrecen al usuario. Como indicador de resultado. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que las infraestructuras son un medio para lograr esos fines y entonces cuando uno empieza a ver las instituciones, pues las instituciones siguen estando fraccionadas. Entonces, tenemos una regional del Ministerio de Transporte, una regional del INVIAS, unas concesiones, unas infraestructuras que responden a límites político-administrativos, otras instituciones que quieren involucrarse en la articulación de los planes de desarrollo, como es la RAPE, y ahora que se creó la unidad de planeación de transporte e infraestructura, estaba creada desde el 2014, pero prácticamente se puso en operación hace dos años, creo. Entonces, empieza uno a entender que esa articulación que uno esperaría para lograr un resultado, un indicador de resultado, de gestión de todo ese conjunto de elementos que se requieren, pues no está. Entonces, cada una actúa por sí misma, cada una actúa sobre la concesión, sobre la infraestructura a cargo del INVIAS, los municipios son islas. Entonces, lo ve uno en el plan de desarrollo. Hay una señal muy clara del ordenamiento, de los sistemas de ciudades, todo esto, pero cuando uno quisiera ver cuál es la entidad referente para toda esta articulación, concatenación, complementariedad, lo que uno esperaría del conjunto, pues realmente no se percibe. Bueno, Ana Luisa, se va a tener que retirar muy rápidamente en este programa, pero antes de que nos deje y tome carretera, tome vía nuevamente, yo quiero preguntarle, ¿será que tenemos que resignarnos a que este atasco vaya a seguir por siempre? Usted me compartía, por ejemplo, una experiencia reciente, lo que pudo ver en unas obras de vía en Japón, que es un territorio, una zona altamente sísmica. Nosotros es que por nuestras características geográficas, entonces, ¿estamos condenados al atasco eterno? Yo siento que sí, efectivamente, uno ve condiciones de matriado adversas, pero unas infraestructuras de una solidez y de una, digamos, una robustez, si uno puede decir, de una generación de confianza para transitarlas y con condiciones por debajo del mar, por encima, en territorios que han sido ganados al mar, en condiciones absolutamente adversas. Y entonces ya uno, y yo como docente, pues me cuestiono y cuestiono un poco la formación del ingeniero, el nivel de, digamos, de suficiencia de nuestros profesionales para abordar proyectos de mayor complejidad y de igual manera se pretende que estas consultorías internacionales, porque tienen experiencia, acreditan experiencia en las licitaciones, todo esto, pues al final terminan contratando nuestros profesionales. Entonces, yo siento que hace falta empoderar a la ingeniería colombiana para desarrollar todos estos proyectos, pero con un, con un ingrediente adicional y es que no solo la técnica y la sostenibilidad y el equilibrio financiero hacen parte de la, de la mejor solución, sino esa flexibilidad del proyecto que le permite involucrar estas variables y estas condiciones emergentes que surgen del, que surgen realmente del cambio climático, de la configuración de, de las formaciones de nuestro territorio. Entonces, para concluir, uno, empoderar a la ingeniería colombiana, capacitarla, formarla, que nuestras empresas de consultoría, ante todo la ética, la técnica, el equilibrio financiero y la flexibilidad para involucrar estas, estas variables emergentes. Eso es lo que pienso. Carlos, usted estuvo investigando cómo está el tema de los riesgos dentro de las concesionarias, dentro de estos contratos con, con las concesionarias y parece haberse llevado, no sé si sorpresa, pero por lo menos haber recogido una información bastante desconcertante. Sí, lamentablemente, y a pesar de que hay una excelente normativa en Colombia, en donde, por ejemplo, el decreto 2157-2017 le pide a las, a las empresas, a las entidades que desarrollan proyectos de infraestructura, de las mega obras, que uno llama, que hicieran un análisis de riesgos y, pues, obviamente, pensando en que tomen las medidas del caso, pues, se lleva uno un panorama desolador. Yo a la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, le hice un derecho de petición hace un tiempo, pidiéndole esos planes, precisamente. Y la sorpresa o la desilusión es que la gran mayoría, la inmensa mayoría, no cumplía ni siquiera con la elaboración o la presentación del documento, porque tampoco el decreto dice quién es la entidad que tiene que revisarlo, no que tiene que hacerle algún tipo de seguimiento. Uno supondría que debería estar involucrado dentro de los contratos de concesión. Lo mismo pasa con los contratos de última generación en donde hay eventos eximentes de responsabilidad, en los que muchos de los eventos que no son tan frecuentes, pero no son necesariamente casos fortuitos, deberían ser parte de la respuesta y del manejo que el concesionario, pero no, es eximente, entonces lo que hace es que le traslada esa responsabilidad al Estado. Y el Estado pues tiene unas limitaciones, tiene una serie de elementos que no le permiten actuar de la medida forma. Quiero que miremos eso con detalle, Carlos. ¿Quiere decir que un concesionario, por contrato, entonces queda exento de determinado, eximido más bien, de determinado tipo de eventos? Exactamente. Por ejemplo, si hay una cláusula, pues no sé si en todos, no soy experto en la contratación, pero por lo menos en algunos que leí, ya nuevos, unos contratos modernos, está esa figura en la que si se presenta un, digamos, ellos llaman como las condiciones normales de operación, y entre esas condiciones un sismo como el que ocurrió, o un sismo de una cierta manera, no lo consideran que esté dentro de sus responsabilidades, todas las, digamos, las consecuencias y que la infraestructura responda a esos eventos. ¿Quiere agregar algo sobre esto, Ana Luisa, sobre el tema de lo poco que está contemplado el riesgo dentro de los contratos y cómo los concesionarios, que finalmente obtienen bastante de ingreso por cuenta del peaje y de la operación de la vía, pues no están realmente vinculados vinculados a la responsabilidad por lo que ocurra con cierto tipo de eventos? Sí, exactamente. Eso tiene que ver con esa rigidez en el componente financiero que no involucra en esta dimensión ambiental, digamos, que tiene un alto nivel de incertidumbre, pero que debe considerarse. O sea, es holgura en el alcance como en la parte financiera. Por una parte, me parece que es un tema que Carlos lo menciona con mucho conocimiento. Y el segundo tema tiene que ver con la responsabilidad de los concesionarios en el resultado. Y el resultado es el nivel de servicio y la disponibilidad de la vía para ser utilizada con confianza, con seguridad, con la autonomía que un usuario quiere. Entonces, esa variable es de resultados y no es determinante en los contratos de concesión. A ellos no les afecta en nada si la vía está cerrada durante 15 días, un mes, o si las velocidades de operación son mínimas o el estado de la vía por este tema de condiciones ambientales termina generando riesgo sobre la integridad de los usuarios y de las mismas mercancías. Entonces, para mí son los dos temas. Uno, de medios, en lo que tiene que ver con el alcance del contrato para abordar todos estos temas con un objetivo fundamental que es el resultado y es la confianza en la disponibilidad adecuada, segura, confiable de la vía para ser utilizada por los diferentes usuarios en cualquier momento del día, del mes, del año. Yo le voy a hacer una pregunta así muy sencillita. Ana Luisa, ¿por qué vía se siente usted orgullosa de transitar en Colombia? ¿Por qué vía le da rabia transitar? ¿Y por qué vía le da susto? Me siento confiada con la de Bogotá, Sogamoso, porque, digamos, la conozco y en general uno encuentra condiciones muy buenas en la mayor parte del tiempo. O sea, yo viajo con mucha frecuencia. Me aterra, porque también la frecuento, la de Aguachica o Caña, por las modificaciones que le hicieron y permite que circulen vehículos de dos y tres ejes con unas cargas altísimas que tienen que hacer maniobras para poder pasar una curva. O sea, es el desastre y me parece que me dan ganas de llorar en lo que es todo lo que es la troncal del Magdalena Medio en su conjunto. O sea, realmente es lamentable esa vía con la expectativa que tenía este país por ese gran corredor que era toda esta troncal. La ruta del sol. La ruta del sol. Bueno, ahí se ve cuando se ve toda esa plata y que se perdió. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias. A ustedes y buena tarde. Gracias. Carlos, y siguiendo con esta conversación, ¿a usted qué vía le produce orgullo, qué vía le produce susto y qué vía le produce rabia? A mí las vías que me han gustado, lo que pasa es que ya están un poco viejitas, son las del departamento del Valle del Cauca. Hay muchísimas vías. Cali tienen como unos accesos que yo he visto de muy buena calidad. Me gusta también la vía Bogotá-Villeta, por lo menos hasta La Vega. Lo que pasa es que son vías con problemas geotécnicos graves. Y la vía que me dan ganas de llorar y que las dos vías que me dan ganas de llorar son la ruta del sol y la vía Bogotá-Girartot. Bueno, y dentro de riesgos, ¿a usted especialista le da susto la vía Bogotá-Villavicencio? La vía Bogotá-Villavicencio lo que pasa es que es un reto, un reto completo. Es una carretera que lleva más de 100 años de operación y se ha estudiado muchísimo. Lo que pasa es que tal vez no hemos aprendido completamente a mantenerla indemne de todos esos eventos que ocurren, porque es que precisamente esa es una zona de fallas geológicas, un tren de fallas, y tenemos que siempre atravesarla. Siempre que vayamos de la cordillera hacia el llano, tenemos que atravesar ese tren de fallas del pie de Montellanero. Entonces, me da susto si llega a presentarse un sismo. De resto, pues yo creo que es una carretera para aprender y para mejorar. Ya el concesionario ha tomado unas medidas, todavía no las suficientes, creo yo. Y por eso pues siguen ocurriendo cosas como lo de Ketame, digamos todo ese tipo de situaciones de deslizamientos, de cierres por problemas de lluvia. Pero es una carretera que a uno aspiraría que en unos años ya se haya aprendido la lección y que sea la de mejor condición. Hay una vía que a mí personalmente me preocupa, pero también porque es que quiero mucho esa ruta, es la vía Calarca-Ibagué. estar llena de túneles y llena de viaductos, pero con todo esto que estamos viendo, con lo que estamos oyendo, con lo que usted nos dice, por ejemplo, del tema de la inclusión de los riesgos, ¿es como para tenerle susto a esa vía? Digamos, el tema de los riesgos no es para que uno se asuste, sino para que tome medidas. Sería importante, por ejemplo, si al usuario le produce algún nivel de desconfianza, que quienes, en ese caso, esta carretera es operada por el INVIAS. En este caso, el INVIAS perfectamente podría hacer una presentación de cómo se diseñó y cómo se construyó. Básicamente, la vía de Calarca, perdón, de Ibagué hacia Calarca, hay una parte que es todavía la antigua vía, hasta Cajamarca, y esas pues prácticamente no le han hecho nada. Y luego la otra parte, que es lo que uno dice, el túnel de la línea de ida, pues es la carretera antigua, y de regreso, desde Calarca hacia Ibagué, es la que está llena de túneles, de puentes, de viaductos, que en principio uno los ve, pues en buen estado, yo no he participado, no conozco la calidad técnica de eso, pero uno supondría que sí es de buena calidad. Es una vía recién hecha, relativamente, y yo creo que ese INVIAS es quien debería generar esa confianza en los usuarios, que no de ese susto. Sí, ya para ir cerrando, Carlos, usted me decía, puede ser que algunos puentes, algunas vías estén bien, pero no hay mantenimiento, y uno se va a mirar el puente del Alambrado, pues que tiene en común, rota la comunicación entre el centro del país y el puerto de Buenaventura. Esto allí puede haber, de pronto ha habido un problema de mantenimiento, pero además no se está haciendo nada por recuperarlo. Sí, es que cuando se hace un proyecto de esta envergadura, o bueno, cualquier proyecto de ingeniería, debe considerarse todo el ciclo de vida del proyecto, desde que se concibe la idea hasta que ya se diseña, se construye, está operando, y se hace el mantenimiento. Ese mantenimiento es importantísimo, tiene que haber unos mecanismos para, digamos, de control de ese mantenimiento, porque puede ser que esté bien diseñado, bien construido, pero falla en el tema de mantenimiento. Además, por ejemplo, los parámetros de diseño pudieron haber cambiado. Si uno supone que hay un caudal en un determinado río, pero resulta que las lluvias se incrementan porque han deforestado la cuenca alta de ese río, entonces el puente que pasa por ahí pues se queda córtico para la cantidad de materiales y de agua que pasa por debajo. Entonces, eso es importante, siempre un mantenimiento y la revisión de ese mantenimiento. Sí, Carlos también tiene un artículo en la revista Digital Razón Pública que se titula El eterno martirio de la vía al llano y tomo de allí una frase para concluir que dice no podemos perpetuar un modelo de muerte y de atraso en nuestras carreteras. Pues bueno, que lo oiga Dios, pero que lo oiga también mucha gente en este país, Carlos. Sí, es muy importante tener conciencia de la responsabilidad que acarrea gestionar este tipo de obras, este tipo de infraestructura, porque es que no solamente es el riesgo frente a que tiene la infraestructura, sino el que ella genera a su entorno, a sus usuarios. Entonces hay que verlo de manera integral. Y resulta que tal y como está concibido y como se están haciendo, pues vamos a seguir replicando problemas en todas las carreteras que hayamos. Lamentablemente. Lamentablemente. Gracias a Carlos Cantillo, gracias a Ana Luisa Flecha, sus hojas de vida académicas aparecerán al término de este programa. Y a ustedes también gracias por acompañarnos, por reproducirnos, por suscribirse y por invitar a nuevas personas a que se suscriban. Vamos a seguir hablando aquí de temas de mucho interés en razón pública.